Esa es una información de último minuto, un grupo importante de estudiantes ha tomado la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para albergar en su interior a las delegaciones que llegan a Lima a pedir la Asamblea Constituyente y contra el gobierno de Dina Boluarte. En estos momentos van a albergar en su interior a todas estas delegaciones que han llegado desde diferentes puntos del país. Ahí van a pasar la noche. Vamos a escuchar la transmisión en vivo que se hace en algunas redes sociales. Ancho y largo del país, compañeros. Es por eso que aquí estamos haciendo una medida de lucha, en solidaridad, en primera instancia, en un rechazo absoluto a la matanza contra el pueblo peruano, a la política de genocidio que el Estado peruano, las fuerzas policiales y las fuerzas armadas están desplegando. Bien, es un grupo de estudiantes importante que ha tomado las instalaciones de la Universidad Mayor de San Marcos para albergar allí a todos los manifestantes, las comitivas que están llegando precisamente de provincias y se puedan quedar allí durante los próximos días. Hay un cartel muy, muy grande en la puerta de la universidad que dice San Marcos tomada por una nueva constitución. Y allí están transmitiendo esta situación en vivo por una página de Facebook. Todavía no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades de la Universidad Mayor de San Marcos. Seguramente en 2023, en unos minutos más, vamos a ampliar esta información y lo que viene sucediendo en la Universidad Mayor de San Marcos. Ayer precisamente se reunió una comisión de rectores de las universidades públicas y privadas con la presidenta Dina Boluarte en Palacio de Gobierno. Nos vamos en vivo hasta la plaza.